En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé, en mis años de infancia. Mi primera ilusión, y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma. Una tarde me fui, hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Pero mi corazón, se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, Borinquen querida. Adiós, mi diosa del mar. Me voy, pero un día volveré, a soñar otra vez. Óyeme a buscar mi querer, en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino burló, mi terrible nostalgia. Y no pude volver, al San Juan, que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó, ya mi vida se va, ya la muerte me llama. Y no quiero morir, alejado de ti, cuento rico del alma. Adiós, Borinquen querida. Adiós, mi diosa del mar. Me voy, pero un día volveré.